Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos a un nuevo video una vez más, yo soy Vic Ferreiro, les saludo a todos ustedes, sean bienvenidos a este su canal de nueva cuenta, a los nuevos que vienen llegando, espero les hayan recomendado mis videos, y pues hoy les traigo un tema de terror, misterio, criptozoología y demás como todos los lunes, miércoles y viernes, y hoy toca lo siguiente, así que sean bienvenidos y hoy les presento, hombre lobo aterroriza a una ciudad en México. La pandemia del coronavirus sigue cobrándose vidas en todo el mundo, hemos alcanzado la etapa de confinamiento con restricciones de movimiento y sin saber cuánto durará todo este desmadre, Los expertos nos dicen que necesitamos medidas efectivas para el distanciamiento físico, ya saben su sana distancia, también necesitamos saber cómo las medidas de control para superar la pandemia del mentado COVID-19, afectan a diferentes sectores de la población de formas radicalmente diferentes, ahora o en un futuro cercano para futuros contagios o mutaciones. Hemos experimentado desigualdades sociales, al igual que el paso de otras crisis anteriores, la capacidad de asumir el distanciamiento físico y social es mayor para aquellos de nosotros en confinamiento que tenemos ciertos recursos en nuestras casas, comunidades y ciudades, Sin embargo, el salir a la calle se ha convertido en un verdadero peligro, y no solo por el coronavirus, los habitantes del municipio de Chiapas, México, están aterrorizados por una presencia de una criatura algo extraña. El artículo se titula El hombre lobo en México, los ciudadanos del siguiente municipio que voy a mencionar a ver si lo pronuncio bien, Ocosacuautla, en Espinosa, conocido como el topónimo de Coita, Llevan tiempo sin dormir debido al sonido de aullidos, entre comillas, que se escuchan por la noche junto con disparos al aire, y el miedo aumentado después de que los filigreses, local, pidiera a la gente que se calmara, y encendiera una vela fuera de sus casas para protección espiritual, pero esto por qué? Algunos de los testigos que afirman haber visto a la criatura dicen que tiene más de 2 metros de altura, y dotado con gran agilidad, en las redes sociales se ha publicado historias de un hombre que vivía en un pueblo vecino, el caracol, así se llama el pueblo, vio al supuesto licántropo atravesando una cerca de unos 3 metros de altura, como diríamos impresionante. Otros testigos supuestamente dispararon contra el misterioso ser, pero las balas no tuvieron ningún efecto sobre este, los informes también mencionan un olor podrido, entre comillas, que emana el supuesto licántropo, entre la gente del pueblo hay quienes están convencidos de que esta entidad era originalmente un hombre que vivía en un pueblo cercano, Ocolai, Ocoelaepa, y que era un nahuatl, un brujo, o un chamán capaz de transformar su cuerpo en un lobo o coyote, ya conocemos aquí en el fortuna mexicano estas criaturas. Aquellos que creen que esta interpretación folclórica, también están convencidos de que el nahuatl perdió su capacidad de regresar a su piel humana, porque alguien lo maldijo al echar sal sobre este. Todo esto llevó a la gente a solicitar la intervención de la policía, para protegerlos del supuesto hombre lobo, algo que finalmente sucedió. Un agente de la policía confirmó haber visto a la entidad, entre comillas, deambulando por las calles de Coita. Si bien hay informes del agente y de la policía, las únicas evidencias son grabaciones de aullidos que no se pueden identificar, y fotos de algunas marcas de garras en el suelo como las que les estoy mostrando. La explicación ofrecida por los escépticos, y me incluyo, es una llamada histeria colectiva sumando a la complicidad situación actual de la pandemia del coronavirus. Esta es una opinión profesional de un psicoterapeuta, la nombrada Dulce Bonifaz. Según explicó el portal de noticias, Alerta Chiapas, el motivo es que los habitantes de Coita están en un estado de tensión muy alto, al igual que todos nosotros, por el confinamiento. Que sienten ruidos en la noche, que es una situación normal, que no percibieran. También considera que es más fácil para la psicoanálisis humana temer a una amenaza visible, por ejemplo, el monstruo sobrenatural antes mencionado. Una invisible como el coronavirus, COVID-19, lo cual está muy bien, pero ¿cómo explicar las huellas halladas en la policía? Esa es la explicación. Esto nos lleva a otra explicación un poco más detallada, y que todo sea real, y que forme parte de una broma. Las huellas perfectamente pueden haberse hecho artificialmente. Lo mismo ocurre con los aullidos en la noche, que podrían ser simplemente grabaciones de audio detalladamente editadas. Sin embargo, junto con todos estos encuentros de hombres lobo, que han ocurrido un trágico accidente. El domingo pasado se encontraron dos niños ahogados en un pozo ubicado en el parque ecológico cercano a la ciudad. Es muy posible que se trate de una coincidencia, pero lo que está claro es que no tiene nada que ver con bromistas. Tampoco es muy convincente la teoría de la psiquiatra, ya que no logra explicar del todo lo que está ocurriendo en Coita. Lo más normal es que se trate de que algunos están gastando bromas durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus. Pero también podría ser un verdadero hombre lobo, que no entiende de normas y leyes. Además, esta no es la primera vez que una criatura similar provoca un pánico en una ciudad. En el año 2006, siete testigos diferentes aseguraron haber visto a una extraña criatura, con grandes colmillos, alta, peluda, corriendo por la ciudad inglesa de Ud. Incluso, una mujer presenció la transformación de hombre lobo. Y en 2014, la expresidenta argentina, Cristina Kirchner, adoptó a un joven para evitar que se convirtiera en un hombre lobo. Impresionante, ¿no lo creen? ¿Real o falso? No hay duda de que esta pandemia del coronavirus es más real que tu ex. Está provocando todo tipo de extraños fenómenos, incluido avistamientos ovnis y extrañas luces azules en los cielos. ¿Esto se trata de una broma? ¿Histeria colectiva? ¿O podría haber un verdadero hombre lobo o nahual allá afuera? Amigos, paréntesis para mi opinión personal. Como ya saben todos ustedes, este artículo es muy detallado. La verdad, explica un poco la situación actual en Coita. La última información que tuve, o tuve de las redes sociales o de fuentes confiables de internet, investigadores un poco más detallados en este tema, es que posiblemente sea una historia colectiva, alguien que esté gastando bromas, ya se ha dado la ocasión de que se visten de ciertos monstruos criptológicos o mitológicos para explotar a las personas. Obviamente, las personas creyentes en esto de lo paranormal creen que es un nahual, inclusive hay supuestos testigos de que había un joven que había contado que se iba a ser aprendiz de nahual y que este tiene el cuerpo de su difunto o pariente en su casa, con el cual pudo convertirse en lo que vendría a ser un nahual completamente. ¿Cierto o falso? No lo sabemos. Es información que tengo hasta ahora. Espero en un futuro seguir obteniendo más información acerca de esto. Pues hay personas que creen, hay personas que no creen, por ejemplo yo. Y yo digo que es una broma más que nada. Todo esto se puede armar, se puede montar, ya se han dado ocasiones anteriores. Pero si entramos en el ámbito de lo paranormal, que haya testigos de que un joven haya dicho que se va a ser aprendiz de nahual, ahí ya está de pensarse. Amigos míos, yo les dejo este video. Gracias por estar aquí. Ustedes saben qué es lo que tienen que hacer. Para más videos como este, por favor deja tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios, la cual es muy importante para mí tu servidor. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para recibir en tu correo electrónico notificaciones nuevas de cada video subido a este canal todos los días, excepto los domingos. También en la descripción puedes encontrar mi grupo oficial de Facebook donde puedes unir y contarme tus historias paranormales. También está mi Twitter y mi Instagram. También te aviso que estoy en las aplicaciones Amino Apps, concretamente la comunidad de Mundo Secreto y YouTubers en Español. En estas dos comunidades cuelgo estos videos y chateo contigo, si quieres sugerirme temas futuros y sobre todo contenido fresco. Te agradezco que te hayas quedado a esto y también sígueme en el Instagram de los Hijos del Averno 2020, Instagram del podcast que publicamos todos los sábados en este tu canal. Te agradezco mucho, un fuerte abrazo a todos y nos vemos hasta la próxima. Cuídense.